Puede decirle a Dios a la culpabilidad, tiene que ponerse esa justicia como un manto. En realidad la palabra es la verdad y cuando está en batalla necesita ceñir esa verdad aún más, porque es el momento cuando Satanás trata de robársela. Pístase con la coraza de justicia. Si podemos dejar de basar nuestra felicidad en circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. Segunda de Corintios 5.17 dice, si alguno está en Cristo, ¿es un creyente usted cree en Cristo? Bueno, de ser así, se considera que usted está en él y él está en usted. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las viejas cosas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, me gusta explicar esto así. Todas las cosas se vuelven en nuevas posibilidades. El momento en que salvo tal vez no actúe diferentemente, no se vea diferente, pero si continúa en la palabra de Dios, estudia la palabra, aprende la palabra y aplica eso a su vida, entonces poco a poco va a cambiar. Así que me gusta decir que cuando nacemos de nuevo venimos a hacer un nuevo barro espiritual. Y si somos flexibles, moldeables en las manos de Dios y comenzamos a hacer lo que Él quiere a su manera y no la nuestra, nos daremos cuenta de que tenemos una vida nueva. Y quizás tome tiempo. De hecho, no es quizás sí tomará tiempo, pero Dios nos cambiará de un grado de gloria a otro. Dios nos está edificando. ¿Ha notado que Jesús fue un carpintero por oficio? Los carpinteros edifican cosas. Y en Hebreos 3, 4 dice, pues toda casa es edificada por alguien, pero Dios es edificador de todo. Así que estamos completos en Cristo, pero el estar completo debe ser realizado en nuestra vida día tras día. Somos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Lo puede creer? Cree usted hoy que está bien con Dios. No porque lo haga todo bien, sino porque Jesús lo hizo todo bien. Y Dios, el Padre, lo ve a usted a través de Él. Ahora, quiero asegurarme que lo entienda. Es tan importante que nos sintamos bien acerca de nosotros mismos y no mal. Y vea, eso va en contra de cualquier tipo de forma de pensar religiosa y legalista que jamás hayamos tenido. Porque la religión legalista básicamente enseña que debemos sentirnos que somos pobres, miserables, pecadores y sin valor. Y en realidad, aparte de Cristo, lo somos. Pero al recibirle a Él como Señor y Salvador y estar en Él y Él en usted, segunda de Corintios 5, 21 dice, el que no conoció pecado, se hizo pecado para que llegáramos a hacer la justicia de Dios en Él. Así que Dios le ve, Él le ve, una traducción dice, como que está bien con Él porque Él lo ve a través de Cristo. Yo ni sé cómo decirle cuánto tiempo me tomó para repasar y repasar y repasar y repasar eso hasta que llegó a ser una revelación en mi vida. Y yo no creo que necesitamos información, necesitamos revelación. Las cosas tienen que llegar a ser muy reales para nosotros, algo que nadie nos pueda arrebatar. Y yo sé que hago cosas mal y sé que usted hace cosas mal. Todos cometemos errores y hacemos cosas malas. Pero Dios aún nos ve retos delante de Él porque Él ve el corazón. Dios es un Dios que ve nuestro corazón. Él no solo ve lo que hacemos, Él ve nuestro corazón. Isaías 61.10 dice, me deleito grandemente en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios porque me ha vestido con las vestiduras de salvación y me ha adornado con un manto de justicia. Tome ese manto y envuélvase en él. Así como el novio adorna su cabeza como sacerdote y como la novia se adorna así con sus joyas. ¿Sabe? Puede decirle adiós a la culpa. Bye, bye, culpa. Yo no voy a vivir bajo culpabilidad y condenación ya más. Y vea, ese era mi problema y de seguro fue así para muchos de ustedes. Porque fui abusada por mi papá en algún momento cuando era niña y no sabía mucho, el diablo me convenció que era mi culpa. Bueno, no fue mi culpa. Mi padre era el adulto. Él ya sabía, él sabía lo que estaba haciendo que era malo. Pero de alguna forma yo sentí que era mi culpa. Y parte de eso era porque él siempre me decía que tenía que ser un secreto y que teníamos que no decírselo a mi mamá. Y al mismo tiempo me decía que estaba haciendo lo que hacía porque él me amaba tanto y que era muy bueno para mí. Pero yo no podía entender si era tan bueno porque tenía que ser un secreto. Así que era muy confuso para mí. Y tenía un presentimiento, sabía que era algo malo, aunque él me decía que era bueno. Y comencé a pensar, algo anda mal conmigo. Si mi padre me quiere hacer esto a mí, entonces, ¿qué está mal conmigo? Y llevaba ese disco rayado que no dejaba de tocar en la cabeza por años y años y años. ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué tal? ¿Alguno tiene una copia de ese disco? ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? Y yo me comparaba con otros y competía con ellos y siempre trataba de hacer algo que no era. Y gracias a Dios que me liberó para ser la persona que él me creó para ser y quiere hacer lo mismo para usted. Puede decirle a Dios a la culpabilidad. Tiene que ponerse esa justicia como un manto o una coraza. Y en Efesios 6 habla de la guerra espiritual. ¿Cómo hacer guerra espiritual? Que no guerreamos contra carne y sangre, sino principados y potestades y maldad en lugares altos. Tenemos un enemigo. Y la Biblia dice que Dios nos da una armadura y la armadura le protege y que debemos revestirnos con ella. Bueno, ponérsela es una acción que hacemos por fe. Ahora, esa armadura no es algo que puede levantar y ponérselo, pero por fe uno se lo pone. La armadura es el cinturón de la verdad. Dice, ciñase el cinturón de la verdad. En realidad la palabra es la verdad. Y cuando está en batalla necesita ceñir esa verdad aún más porque es el momento cuando Satanás trata de robársela. Pístase con la coraza de justicia. Levante el escudo de la fe con el cual podrá apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Póngase los zapatos de la paz, el casco de salvación. Usa la espada de doble filo que es la palabra y cúbralo todo con oración. Y puede encontrar eso en Efesios 6 y estúdialo más. Pero el punto es que la justicia es una protección para nosotros que evita que el enemigo controle nuestras vidas. Otra cosa que debemos creer es que somos ungidos por Dios. Ahora, tal vez ni siquiera sabe lo que significa esa palabra. Pero el ser ungido por Dios significa que ha sido ungido con el Espíritu Santo. Y que tiene poder, la habilidad de hacer lo que Dios quiere que haga. Y en actualidad la Biblia dice que cuando es ungido, esta unción le enseña. Y no tiene necesidad de que ningún hombre le enseñe. Ahora, no está hablando de este tipo de enseñanza. Dios ha levantado maestros como parte de los cinco dones ministeriales. Pero sí significa que no tenemos que correr a los demás por un consejo todo el tiempo. Debe creer que usted puede oír de parte de Dios y creer que puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y me imagino que algunos están empezando a sentirse, espero, un poco mejor acerca de sí mismos que al principio del programa. Y no hemos acabado. Así que crea que Dios le ama, que Dios le ama incondicionalmente. Crea que ha sido hecho recto delante de él por la sangre de Jesús. Crea que ha sido ungido por Dios y que él tiene un buen plan para su vida. En 2 Corintios 4.13 dice algo importante. Quiero que lo oiga. Bueno, déjeme preguntarle, ¿qué dice acerca de sí mismo? ¿Qué dice de su futuro? Y de su pasado. Y de sus hijos. Y de su matrimonio. De sus finanzas. ¿Qué es lo que usted dice? Nunca tendremos dinero. Cada vez que recibimos un poco de dinero, el enemigo me lo roba. Es lo que yo decía. Nunca podremos comprar un carro nuevo. Nunca seremos dueños de una casa. Debemos decir lo que queremos, no lo que tenemos. Siempre y cuando podamos respaldarlo con la palabra. 2 Corintios 4.13 dice, está escrito. Yo creí. Por tanto, lo he hablado. Ya que tenemos ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos y por tanto, hablamos. Y amo eso. Usted tiene que aprender a creer lo que la palabra de Dios dice y declarar eso. Las palabras son contenedores de poder. Así que deje de decir cosas negativas y malas de sí mismo, su vida, su futuro. No diga, nunca superaré mi pasado o, verdad, nunca podré olvidar, nunca perdonaré, no puedo perdonar. Es duro. Nunca me van a promover en el trabajo. Nunca tendré dinero. No diga, no diga nada malo de sí mismo. Diga solo cosas buenas porque es el plan que Dios tiene para usted. Él dice, yo sé. Conozco los planes que tengo para ti, para darte esperanza y un futuro. Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros. Y de hecho, es Jeremías 29.11. Dice, yo conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no dañarte. Planes para darte una esperanza y un futuro. Y oiga a Efesios 2.10 en la traducción amplificada. Pues somos de Dios su propia mano de obra. Su hechura. Usted no es un error. Dios lo creó con su propia mano en el vientre de su madre. Recreados en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. A fin de poder hacer esas buenas obras que Dios predestinó y planeó de antemano. Para nosotros. Tomando las sendas que Él preparó de antemano. En otras palabras, caminar en la voluntad de Dios. A fin de que caminemos en ellas. Y oiga, viviendo la buena vida. Viviendo la buena vida que Él prediseñó y alistó para que la viviéramos. Y amo el Salmo 27, del 13 al 14. Yo permanezco seguro de esto. Yo veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿No le parece bello? Es una gran actitud de tener. Estoy confiado de que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y amo estar alrededor de personas positivas. Personas que hablan la palabra de Dios en vez de la negatividad. De todas sus circunstancias. Espera en el Señor. Sé fuerte y anima tu corazón. Sí, espera. En el Señor. Ya mencioné esto, pero crea que Dios le ama incondicionalmente. Crea que sus pecados han sido perdonados. Y que la misericordia de Dios es nueva cada nuevo día. Crea que usted puede oír de Dios y que puede ser guiado por el Espíritu Santo. Crea que Dios oye y contesta sus oraciones. Amo orar. Porque he aprendido por experiencia a través de 45 años de caminar con Dios que Él oye y contesta nuestra oración. Él quizás no nos da todo lo que queremos, pero sí nos da todo lo que necesitamos. Y tal vez Él no hace todas las cosas en nuestro tiempo, pero sí las hace en el exacto momento. La oración es tan poderosa. Crea que usted está cambiando diariamente. Que Dios está obrando en su vida. De hecho, la Biblia dice que mientras creamos, Dios obra. Así que aún por sus hijos, su matrimonio, lo que sea. Si está creyendo en lo correcto, Dios obrará en esa área en su vida. El creer es uno de los secretos del ser un muy feliz cristiano. Segunda de Corintios 4.13 está escrito, Yo he creído, por tanto yo he hablado. Ya que tenemos el mismo espíritu de fe, también creemos y por tanto también hablamos. Así que le preguntaré de nuevo, ¿qué tipo de cosas está diciendo? Le digo a la gente todo el tiempo, que una de las peores cosas que puede hacer es decir cosas negativas de sí mismo, con su propia boca. Ahora, la segunda forma en que podemos hablar del incrementar su felicidad es vivir una vida un día a la vez. ¿Puede hacer eso? Bueno, entraremos en eso un poquito y terminamos el tema más adelante con otros puntos, pero el vivir un día a la vez. Mire, Pablo dijo que aprendió a estar contento en cada situación en que estaba, sin importar lo que fuese. Y yo creo que la razón por la que Pablo pudo decirlo es porque él sabía todas estas cosas. Sabía que amaba a Dios, que era recto delante de Dios, que sus pecados habían sido perdonados. Sabía que Dios le amaba incondicionalmente y que Dios tenía un buen plan para su vida. Así que por lo tanto, creía que él podía estar contento donde estuviera, porque sabía que Dios iba a obrar lo que estuviera pasando en su vida para el bien de él. Él dijo que había aprendido a no tener mucho y a cómo abundar, cómo actuar cuando tenía mucho y cómo actuar cuando sentía que no tenía casi nada. Si podemos dejar de basar nuestra felicidad en circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. Déjeme decirlo de nuevo. Si podemos dejar de basar nuestra felicidad en nuestras presentes circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. No malgaste su día preocupándose del ayer, preocupándose del mañana. Deje eso en las manos de Dios. No hay nada que él no pueda controlar. Y en vez de malgastar su energía en eso, enfoque su energía totalmente en el día de hoy. Viva su vida un día a la vez. Y le cuento que estoy aprendiendo eso más y más. Siempre aprendemos. No importa cuánto tiempo caminemos con Dios, aprendemos. Y estoy pasando una situación ahora con muchas personas. Y lo he dicho varias veces a diferentes personas esta semana con las que he hablado. Bueno, miren, lo estoy tomando un día a la vez. ¿Y sabe qué? Día tras día. La respuesta se me hace más clara que el día anterior. Y les cuento ahora mismo. Parece que todo va a salir muy bien. Gracias por sintonizarnos. Dios le bendiga y sintonícenos para continuar la enseñanza. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.